Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma, mi nombre es Nelson. El día de hoy hablaremos de otra fragancia de reseñador. Ya hemos tenido en el canal una fragancia de reseñador. Les traigo otra, directamente desde la República Dominicana, de la mano de Robert Montesino, su fragancia llamada Crush 01. ¿Quieres saber más? Quédate a ver este video. Y bien, les presento la botella. La botella de Crush de Robert Montesino trae una placa dorada al frente, como lo pueden ver con la firma de Robert, el nombre hecho en la República Dominicana. La parte de atrás no trae mucho. Una botella bastante bonita, la verdad es que está muy bonita. Un atomizador bastante bueno, bueno a secas pero funciona bastante bien. Y es un aroma delicioso. Es una salida explosiva, cítrica, llamativa, estridente. Tenemos un toque de bergamoto, un toque de limón, muy bien marcado. Es una salida brillante, que te va a llenar de energía, que sientes que es un perfume, que inicias bien el día usando este tipo de fragancias. ¿Por qué? Porque es una salida de verdad espectacular. Te genera una sonrisa, te llena de energía, es una salida cargada de cítricos. Muy, muy buena la de Crush 01. Robert Montesino ha lanzado ya varias fragancias en su catálogo. Una de ellas fue Crush. Gracias a mi buen amigo Manuel que me hizo favor de prestarme esta fragancia para poder probarla y traerles a ustedes una reseña de este perfume. Muchas gracias amigo. El tema cítrico de Crush 01 se mantiene alrededor de 15 minutos. Llegado a los 15 minutos tendremos un cambio. Estos matices cítricos brillantes, muy notorios en la salida, se van mezclando con un tema frutal. Es como si tuviéramos algo de mango o algo de piña o ambas juntas en este perfume. Este toque frutal muy marcado, muy rico, jugoso, se va combinando con el tema cítrico para dar un tema frutal, cítrico, limpio, brillante, jugoso, con un tema, como decirlo, ligeramente amargo. Es una fragancia aromática, como les dije, cítricos, tiene mango, tiene un toque para mí como si fuera piña. No lo declara, pero me recuerda mucho a la piña. Es un tema frutal jugoso, con un pelín amargo, como si tuviéramos, no sé, la hoja del mango, la penca de la piña, con este jugo de limón arriba, como si tuviéramos o estuviéramos preparando un plato de algún tipo de mango con limón. Esa es la percepción que me da Crusher 1 a partir de los 15 minutos en adelante. A partir de los 40 minutos, Crusher 1 comienza a tornarse un pelín almizclado, un pelín limpio, un pelín brillante, pero sobre todo, un toque verde aromático se hará presente a esta mezcla frutal. La parte cítrica se está atenuando cada vez más y queda esta parte frutal con un toque de sal, vesclarea, que aporta un tema de limpieza, de frescura, pero también un toque muy aromático a este perfume. Comienza a mezclarse un tema de almizcle. Es una parte de verdad maravillosa de este perfume porque aporta un tema limpio, aporta un tema aromático, aporta un tema verde, con las reminiscencias cítricas y el toque frutal que jamás perderá este perfume. La verdad es que en esta faceta es la faceta que más me encanta junto con la salida. Creo que es un perfume que en esta parte se nota muchísima, muchísima calidad por parte de Robert Montesino. Al llegar a la hora, Closhero 1 tendrá este tema ligeramente cítrico, muy muy frutal, almizclado, limpio, un puntito verde de la salvia y se le va agregando un tema como si fuera una molécula de ambroxan. Se dice que es ambagris, obviamente lo comenta Robert Montesino en su video, que es una molécula trabajada en base al ambagris, un tipo ambroxan, ambroxenide, ambroxoide, que se yo de las moléculas de perfumes, pero se siente este punto ligeramente metálico, ligeramente amaderado. Es un tema que aportará limpieza y masculinidad a este perfume. A partir de la hora, hora y media en adelante, no cambia mucho ya Closhero 1. Es una fragancia que se mantendrá ya bastante lineal hasta el fin de la vida de este perfume. Y hasta este momento todas son buenas noticias, pero tenemos que hablar de lo malo. Lo malo de Closhero 1 es su duración y su proyección. Para ser un perfume de reseñador, que siempre tendemos a hablar de que una fragancia no dura bien, no proyecta bien, esperaría que tuviera un poquito de mejores prestaciones. Hablamos de una duración de 5 horas. A las 5 horas, sí o sí vas a requerir reaplicación. En el entendido de que es una fragancia de primavera o verano, y que no suelen durar tanto, pero al venir de un reseñador tan grande como Robert Montesino, yo esperaría que tuviera un poquito más de power y un poquito más de punch. En cuanto a la proyección, una hora muy buena y a partir de la hora se va en picada a ras de piel, y tendrás que buscar la fragancia en la piel para poder encontrarla. Esos son los puntos malos. Como fragancia, aromáticamente es muy buena, pero las prestaciones sí me dejaron un poquito, al menos a mí, a deber. La perfumería es muy subjetiva. Todas las opiniones que yo emito son en base a mi experiencia y a lo que yo viví con los perfumes que yo reseño. Es por eso que siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Déjame en los comentarios sus opiniones de Crusher 1 de Robert Montesino. Si la has probado o no la has probado, suscríbete a todas mis redes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.